Hola a todos, es el ingeniero Ezequiel Núñez, junto con mi hijo Ezequiel Núñez. Hoy va a ayudarme justamente con un problema que tenemos con caracoles, en limonero y otras plantas más. En una parte de hoy vamos a hablar de una receta muy sencilla, muy simple de aplicar y que incluso ayuda al suelo. En un segundo video hablaremos justamente de otras soluciones accesorias a tener en cuenta para un control integral de esta planta. Adelante entonces con el video. Bueno, el problema instalado, ¿no? Ya ven acá los caracoles, está lleno. Vean acá, vean los destrozos que provocan el limonero. Se subestima mucho los daños que provocan el limonero y el caracol. Vean, vean cómo está, está plagado. Se piensa que es solamente la hornilla, no. Y el vinedor, no. También tenemos otro. Vean acá, excrementos de animal. Si, la fumagina también, pero esto es una verdadera planta y está haciendo verdaderos destrozos. Vean en general. Y vamos a centrarnos ahora en la solución que primero pasa por limpiar bien abajo todo lo posible de pasto para usar nuestra receta casera. Que veremos a continuación. Por lo pronto, tomo este caracol que está activo en movimiento. Y lo ponemos acá, donde se plantaron morrones. Y veremos con más detalle. Como pueden ver, aumentamos. En este caso ven que el animal se ve bastante afectado. Ni bien entre la parte inicial, donde está aplicada la receta por acá, no podría avanzar. Yo acá lo coloqué. Y la está teniendo muy difícil. En principio lo repere. Si yo dejo este caracol acá, puede llegar a morir. Es una suerte de efecto paralelo a la sal, pero es mucho más eficiente y más barato. Seguimos observando para que vean la eficiencia de la receta. Esto repele a estos animales. Por supuesto que no voy a pretender mostrar esto de animal muriendo. Lo retiramos y ya vemos el efecto para impedir que entren caracoles. Queda más que evidente. Paso seguido será sacar a todos los caracoles que están acá, haciendo daño, para luego aplicar la sustancia carinizante que impide que entren justamente esos caracoles. Las cenizas de madera. A continuación entonces haremos la aplicación de las cenizas y las explicaciones más pertinentes para entender cómo es la lógica para controlar caracoles y babosas en estos cultivos. En este caso, el limonero. Bueno, como vimos, el limonero estaba bastante maltrecho por el efecto de los caracoles. Y ahora lo que hacemos es colocar una capa de ceniza de madera. Mi hijo está echando ahora. Debe ser una capa de no más de medio centímetro. Recuerden que recuerden que las cenizas, recuerden que las cenizas hay que alinear mucho. Sigue colocando, hijo. ¿Cómo es el tacto? Hijo, ¿cómo es el tacto? Y va a tocar las capas. Es como algo muy suave. Sí, muy bien. Tú coloca ahí. Coloca. Excelente. Mi hijo va colocando. No debe ser. Y yo lo que hago es esparcir más. No más de medio centímetro por el efecto que, recuerden que alcaliniza. Colocamos todo en la base. Y esto, como vimos, el caracol, que efecto tenía el caracol, actúa como cauterizante. Por supuesto que el efecto de estas cenizas con una lluvia intensa va a ser barrido, ¿no? Pero que se aplique en temporada, primavera, verano, hasta unas seis veces en esta cantidad, no va a haber inconveniente. Mejora el suelo inclusive, pero no excederse. Y cuando se ve que se va formando una capa compacta, conviene escardillar para aflojar justamente el suelo. Y así seguimos echando, rodeamos, y los caracoles tienen justamente una barrera bastante infranqueable que impide que penetre. Sigue colocando, hijo. Después en el segundo video veremos otras cosas más que hacen que el ambiente sea, que esté permanentemente húmedo, que es lo que favorece a los caracoles. Entonces, echa por atrás, hijo, por allí, por acá, lo más homogéneo posible. La idea es que cuando entre en contacto el caracol, sienta justamente el efecto como si fuera sal que cauteriza, que quema. El animal no va a penetrar, es imposible que ocurra eso. Y así evitamos, es básicamente una medida de efecto repulsivo contra la plaga, para que entre. Vean que acá hay un caracol. Si no le sacamos todos los caracoles que hay en la planta, fue lo que hice. Bueno, acá quedan algunos caracoles. Los vamos a sacar, porque si no, no acabamos con la plaga. No, los quitamos a los caracoles y seguimos echando esas cenizas, distribuyendo homogéneamente en la base del árbol. Esto puede ser también en otros cultivos, como vamos a pasar a mostrar. Sigue colocando, hijo. Exacto. Y distribuimos un poco más. Ahí está. Y así evitamos esos inconvenientes. Una capa de medio centímetro. Y así va quedando, aplicada la capa de cenizas, un poco más hijo colocan, rodeando todo, la base del limonero. Vean nomás, ¿no? Lo que pasó con el limonero, cómo quedaron las hojas. Es muy efectivo. Se agradece cualquier pregunta que puedan plantear, duda, respecto de esto, es bienvenido como siempre. Se agradece que den el me gusta, para ayudar a este proyecto, la suscripción. Y pronto publicaremos la segunda parte de control de caracoles, con otras medidas accesorias junto a esta. Una sola medida en agroecología no es suficiente. Tiene que ser un conjunto de las mismas.